Bueno, hoy voy a reaccionar al sólido más ligero de todo el mundo. La verdad es que he visto un trocito de este vídeo y me ha flipado. No lo vamos a ver todo, pero vamos a ver las cosas más interesantes, porque fijaos bien, ¿eh? Esto es... ...serial que tengo en la mano es el sólido más ligero y de menor densidad que existe. Vosotros cuando veis esto, ¿qué pensáis? Que esto es un trozo de plástico, pues, bueno, un trozo de plástico sin más. Yo diría que es como un trocito de botella de plástico que han cogido, una botella de agua o algo así. Se llama aerogel. Como su nombre lo indica, es un gel que está compuesto en un 99.8% de aire. Es que prácticamente es aire. No hay otra cosa que sea aire. Es increíblemente... Si es que prácticamente es aire, no hay nada más. Y esa, por ejemplo, pesa solamente 1.74 gramos. Cuando la levanto, me parece que estoy sosteniendo un pedazo de cielo. El material es tan liviano que podemos ponerlo sobre burbujas de jabón, pero a pesar de su bajo peso, este material puede soportar temperaturas extremas, desde 275 grados Celsius bajo cero hasta 650 grados Celsius, y ofrece un aislamiento de calor como ningún otro material en la Tierra. Fíjate que parece un trozo de plástico y está ocupando solamente con un dedo, lo tiene puesto en el fuego y no se quema. O sea, que básicamente es lo más resistente que puede haber al fuego. Sin embargo, con solo aplicar una pequeña presión con mi dedo, el aerogel se rompe en mil pedazos y se convierte en polvo. Pero lo sorprendente de todo esto es que si tomo estos polvos de aerogel y los aplico a cualquier superficie, por ejemplo a mi cuerpo, la superficie se vuelve 100% hidrofóbica. Es decir, este polvo me hace completamente impermeable. Además de esto, este polvo de aerogel también forma nuevos compuestos con las características del aerogel, que son como espumas no quebradizas que pueden utilizarse en aplicaciones extremas que requieran protección. Esto es una pasada. Esto, para protegerte del fuego, incluso para hacer productos que no se mojen, que no se manchen, esto es una auténtica maravilla. Me gusta muchísimo. Los aerogeles pueden tener diferentes formas. Como son 99% aire, ¿puedes adivinar qué tipo de sonido hace un aerogel? Suena como una lata vacía que cae sobre una superficie de acero. Muy metálica. A ver, a ver, a ver. Me estás diciendo que ese trozo que parece un trozo de plástico, que es 99,8% de oxígeno, hace el sonido ese metálico, me parece asombroso, tío. Me parece alucinante. Me parece... Es que no he visto nunca nada igual. Muy diferente a lo que la mayoría de ustedes podría esperar. Estoy ahora en las instalaciones de SolarCore en Oregon y voy a realizar algunos experimentos para probar las increíbles propiedades del aerogel y aprender más sobre él. Es de espaciales. Spiele jetzt War Thunder. Messi dich mit millionen spieler en masiven schlachten auf panz... ...espaciales. 9% aire. En este caso, partimos... ...9% aire. La apuesta consistía en reemplazar... ...tras vidas... ...también exhibe características tanto hidrofí... ...cierta luz. Entonces, podrías pensar que estoy sosteniendo aire atrapado, donde cada una de las moléculas está atrapada en los poros, y por eso no pueden transmitir calor, sonido ni luz. Así que lo que vemos son algunas partículas de agua y aerogel. Puedes ver cómo es de hidrofóbico. Ciertamente. Las capacidades de aislamiento del aerogel no son su única propiedad notable. También exhibe características... Sí que es verdad que esto ya lo he visto. Esto no es nada nuevo para mí. Yo ya esto ya lo he encontrado en otros productos... ...y he visto cómo es posible untarse, por ejemplo, la mano o el brazo... ...con este producto en sí y mojarse y después sacar el brazo y estar totalmente seco. Esto no es nada nuevo porque ya lo había visto. Pero bueno, continuemos viendo porque es muy interesante. ...características tanto hidrofílicas como hidrofóbicas. ¿Cómo es posible? Para mostrarte qué tan hidrofóbico es el aerogel, voy a realizar un experimento simple pero al mismo tiempo impresionante. Vamos a sumergirlo. Esto sucede porque es hidrofóbico, ¿verdad? Eso es correcto. No se moja. Bien, el momento de la verdad. Wow, una cerilla. Ahora vamos a espolvorear un poco de aerogel en polvo sobre el agua. Observa cómo el aerogel no se hunde. Literalmente flota en la superficie creando una barrera. Voy a ponerlo en el agua. Es totalmente imposible. Ya está en el agua. Gracias a las propiedades superhidrofóbicas del aerogel, el fósforo sigue seco y encendido. Fíjate. Wow, es increíble. Incluso después de agitarlo, el polvo de aerogel no se mezcla con las moléculas de agua. Las partículas de aerogel no se mojan en absoluto. Intentar recoger agua es completamente inútil. Con la cuchara se lo sacamos polvo de aerogel. Mira, la cuchara está completamente sumergida, pero... Veis, eso es lo que os digo. Es imposible que se moje algo con ese polvo. Es imposible. Simplemente puedes comprobarlo tú mismo con una cuchara o con lo que sea que lo mete dentro del agua y es imposible que esa cuchara salga mojada. Es una pasada, la verdad. Está completamente seca. Voy a recoger algunas partículas. Me pregunto qué pasaría si lo aplico en todo mi cuerpo. ¿Quedaría impermeable? ¡Wow! Eso es genial. Es asombroso. Estas gotas en forma de bola en realidad no están tocando mi mano. Hay una capa de polvo de aerogel entre mi piel y el agua. Se ve increíble. ¡Wow! No se moja. Imposible. No se moja. ¡Wow! Voy a meter toda mi mano. ¡Wow! Mira, mira, mira qué guapo. Mira qué guapo. Se siente como magia. Sí, realmente lo es. Pero lo que veremos cuando cubra todo mi cuerpo con estas partículas nos va a dejar boquiabiertos. Estas partículas por estar en mi piel me secan completamente la mano. Claro. Ahí lo tienes. Gracias. Ahora un poquito de crema y ya está. Un poquito de crema. Tenemos estos dos casos. Dios mío. Esto no es nada. ¿Esto qué es? Porque simplemente el aerogel... Dos minihamburguesas de gomitas que expondremos directamente a las llamas de un mechero Bonsen. Y una de ellas estará protegida por una lámina de aerogel. ¿Ves cómo es de interés el calor? A ver, a ver qué pasa. La de la derecha, evidentemente, se va a derretir. Se va a derretir perfectamente. ¿Veis? Aquí, en cambio, no hay diferencia. Eso es el azúcar quemado. Oh, Dios mío. Esta ya está medio quemada. Pero aquí no pasa nada. Sí. Como ves, esta solución es mucho más efectiva en términos de proteger esta hamburguesa. La otra, en cambio, está echando humo. ¿Puedes ver la diferencia? Se ha chicharrado completamente. Y eso es por el tema de que ese producto en sí, básicamente, puede resistir muchísimo el fuego, igual que resistir el agua, básicamente. Increíble. ¿Qué aislamiento es realmente tan bueno? Y si lo están utilizando para aislar naves espaciales, ¿por qué no se usa para aplicación de escudo? ¿Estás usando...? Aquí vamos a ver un escudo, un escudo que tiene ese producto untado, digamos, de esa manera. Y vamos a ver cómo utiliza el soplete. Lo que yo me pregunto es que si no nota nada de calor, absolutamente nada de calor, ni aunque sea un poquito. Yo creo que un poquito de calor, aunque sea por los alrededores, tendría que notar. Sentir algo de calor desde los lados. Ahora lo ha dicho. Ahí está. ¿Esto qué es, hermano? ¿Qué es esto? Esto es lo más cerca que quiero que llegue. Hostia, tío, es que es impresionante, ¿eh? Todavía puedo tocarlo. Ruhi, creo que la llama está llegando por los lados. Uh, creo que ya es suficiente. Detengámonos. ¡Sí! La temperatura promedio de las llamas era de alrededor de 1200 grados Celsius. Antes de pasar al experimento más peligroso hasta ahora, tengo que mostrar cómo el aerogel también bloquea el ruido. Tenemos aquí una caja que hemos forrado con espuma de aerogel Solacor. Vamos a poner el altavoz dentro de esta caja y ver cómo funciona la espuma de aerogel. O sea, además de protegerte del agua y del fuego, también es aislante de sonido. Hostia, esto no me lo pierdo, ¿eh? Bien, empecemos. De acuerdo. Entonces, la lectura es de... alrededor de 75. Sí. Bueno, aísla, pero no tanto. Vamos a ver. Esto tampoco es que haya aislado una barbaridad. No ha aislado demasiado, ¿eh? Cubriendo uniformemente todo mi cuerpo con esto. Veamos si se puede mantener seco, incluso bajo el agua. Vamos a ver esta, que es la última parte. No tenían una piscina calentita, ¿eh? Se tiene que meter en un lago con hielo. No había otro sitio donde meterse. El frío entiendo que no lo aísla. Mira, no está mojado, tío. Increíble. Estoy seco. Esto es un milagro, chicos. Estas partículas están bloqueando el agua que llega a mi piel. Aún nada, nada. Mira en mi pierna. Ha estado en el agua por bastante tiempo. Y está seca. Hay gotitas en mi pierna. Voy a quitarlas de mi pierna. Ni siquiera siento frío. Y no necesito una toalla. El aerogel que estamos usando hoy es aerogel con... Claro, al momento de haberse mojado, como no tiene, básicamente, el agua en el cuerpo, pues no siente ni frío, ni se ha mojado, ni absolutamente nada. Bueno, hasta aquí esta reacción. Si te ha gustado, déjame like, suscríbete y volveremos a hacer más reacciones de este tipo. Veremos muchísimas cosas de estas curiosas porque la verdad es que a mí me flipan y me encantan. Y lo estaría viendo durante horas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.